La mitad de los reclusos que se declaran a sí mismos mujeres, a pesar de su biología masculino, tienen antecedentes de abuso sexual. Así lo ha demostrado la Fundación Heritage, la fundación conservadora más grande del mundo con sede en los Estados Unidos. Toma como objeto de estudio a las prisiones del estado de Wisconsin. Wisconsin es nada menos que el primer estado que se declara a sí mismo santuario para la infancia trans. Es decir, que en ese estado es garantizado que los menores de edad puedan ser hormonizados, puede ser bloqueada su pubertad, lo cual podría conducir a su esterilidad. Esto pasa en contraste a lo que sucedió en Florida y muchos estados donde gobiernan los conservadores. Y gracias a la militancia, a la transparencia y a los testimonios de jóvenes que ya lo padecieron, pudieron frenarlo. Quien llevó la delantera en esta iniciativa fue Chloe Cole, una menor a la que a sus 15 años le amputaron los senos. Luego que fue manoseada por un muchacho, en lugar de recibir tratamiento psicológico e incluso psiquiátrico, una psicóloga activista dijo a su familia que debía elegir entre una hija viva, mejor dicho, un hijo vivo y una hija muerta. Pues aseguró la terapeuta que si es que seguía adelante con una identidad femenina se iba a quitar la vida. Entonces los padres, creyendo salvaguardar la vida de su hija, le amputaron una parte saludable de su cuerpo y sucedió todo lo contrario. Sus problemas psicológicos sólo se agravaron considerando que las hormonas tienen un impacto muy fuerte en las emociones de las personas. Esto se está volviendo un fenómeno recurrente considerando que recientemente en una cárcel española un recluso que se identificaba trans no sólo que de una reclusa sino que además la dejó embarazada. Es decir, un hombre con antecedentes penales en este caso no de índolo sexual pero sí de una reclusa considerando que dentro de prisión todo acto así sea aparentemente consensuado se considera abuso dada que la persona está privada de su libertad. En el Reino Unido hay casos similares, en los Estados Unidos hay casos icónicos donde no sólo depredadores sexuales masculinos se declaran mujeres sino que además tienen la libertad de asumir una identidad masculina una vez que salen de prisión. Es decir, convenientemente adoptan una identidad femenina para estar en una cárcel con mujeres y al salir se cortan el cabello y la feminidad se ha convertido en un disfraz que alguien se quita y se pone a conveniencia. Y esto no sólo pasa en Europa, en Estados Unidos, en el hemisferio norte sino que ya está sucediendo incluso en Sudamérica. El caso más emblemático está pasando al momento en Perú. Su nombre es Marvin Giannini y fue asesor parlamentario nada menos que de Susel Paredes, un activista LGBT. Giannini recibió cadena perpetua ya que pagó a dos menores de edad de apenas 12 años 20 y 40 soles respectivamente para tener actos. Esto equivale a 5 y 10 dólares respectivamente. Ese fue el costo de su inocencia. Es decir, incurrió en un nuevo delito, no sólo el abuso en sí. En el caso de Wisconsin los delitos de índole sexual son muy amplios. Puede ser desde incesto hasta abuso sexual, sexo en un lugar público, fornicación como se denomina en su sistema judicial. Por el momento no se ha discriminado todavía a que corresponde cada delito, sólo que sí es de índole sexual. De hecho, uno de los casos que más llamó la atención es que un recluso que estaba condenado a más de 30 años de prisión por haber agredido e incluso su propia hija, pidió que le hagan una cirugía para convertirse visiblemente en mujer y un juez determinó que era su derecho constitucional tener una cirugía financiada por el dinero de los contribuyentes. Es decir, no de su bolsillo, sino que lo paguen los demás. Es decir, existen depredadores cuyas cirugías son financiadas por quienes pagan impuestos por medio de su trabajo. Poco a poco esto está generando indignación incluso por parte de grupos feministas, ya que en México hace apenas días una reclusa fue también por una persona trans. Es decir, un hombre con prontuario criminal se declaró mujer y convenientemente fue a una cárcel femenina. Desde este espacio hacemos un llamado de atención puesto que Infobae tiene editor de género. Este portal reportó la misma noticia de este depredador peruano y lo llamó ex asesora. Es decir, lo trató de mujer pese a que todavía conserva sus genitales masculinos y es capaz con su falo. Por eso y más los invitamos al Parampost donde diremos la verdad sin tapujos ni corrección política. Bienvenidos.